Soy distinto a ti, no sé inventar poemas junto al mar, ni sé arrancar a tiempo alguna flor. Perdóname, yo soy así, ¿qué puedo decir? Ya sé que huí de ti sin más ni más, viví entre mil amores y la mar, y en cada dios, que estabas tú. Tú, me faltabas tú, tú, con tus locuras tú, solamente tú. Tú, me faltabas tú, tú, por tantas cosas tú, solamente tú. Sin explicación, dejé la fantasía en un rincón, hoy quiero ser un soñador, igual que tú, enséñame. Nunca imaginé perder mi tiempo libre ante un café, pensando solamente en ti, maldiciéndome, por lo tonto que fui. Tú, me faltabas tú, tú, con tus locuras tú, solamente tú. Tú, me faltabas tú, tú, con tus locuras tú, solamente tú. Tú, me faltabas tú, tú, con tus locuras tú, solamente tú. Tú, 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 solamente tú. Ah, tú, solamente tú, tú, solamente tú, me faltabas tú Tú, solamente tú, tú, solamente tú, me faltabas tú Tú, solamente tú Tú, solamente tú Me faltabas tú